Venme Gillo, aquí he llegado, te espero que a la raza les haya gustado Soy telón, me gusta el asilón, por eso yo les digo que les traigo la acción Por eso yo te digo, conmigo no se meta, porque cuando yo quiero yo te rompo Oiga, a ver, a ver, corte, corte, what's up, what's up? Gillo, por favor, what? Gillo, que es lo que pasa contigo? Nothing loco, what's up with you, carnal? Gillo, Gillo, ah, Gillo ¿Te diste cuenta en donde estamos? Man, en a big disco, carnal No, oígame, no, ah No, oígame, no, it's not a big disco Entonces, hijo Estamos en una iglesia, varón Homé Desde que este loco se hizo cristiano Tandereta, fanático, religioso Un embura iglesia, carnal Yo Antes hacíamos presentaciones En Universal Studios Seed flat, Night In Mountain, carnal Andáganos en Lino Sina, Five Star Hotels, carnal Desde que se hizo cristiano Pura ofrenda de amor Tarecen de odio Hijo Oígame Disculpen Gillo Por favor Yo estoy hablando en serio Yo también Ya Gillo Mira No tenemos mucho tiempo No, con razón Hijo Gillo Por favor Es la primera vez Que nos invitan a la congregación No, ahorita no sacan No, no lo van a sacar No lo van a sacar Gillo Yo no quiero tener problemas No, ni yo tampoco ¿Qué onda, hijo? Ahora, ¿qué? Ay, no Dispato, carnal Aquí adelante con la cámara Gillo Ya Le decían el sonrisa En el bote Oígame, oígame, oígame Por favor Ah, por favor El varón va a perder el testimonio No es él el que estaba En el bote Hijo No, no es él Hijo, es igualito, carnal Hágame el favor Y le pide perdón ¿Por qué? Porque lo está confundiendo Después la iglesia va a pensar Que es cierto Y lo va a hacer perder el testimonio ¿Qué onda, me? ¿Qué onda, me? Ya, ya Pídale perdón Pídale perdón Ok, ok, ok No se entere, hijo Va a perder el testimonio, carnal Ok, ok Ya Sorry, nen Pero es él, nen Ya, 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 ya Ay, no, nen Chicho Chicho, le voy a decir algo Yo definitivamente creo Que tú necesitas de Cristo Oh, loco You know what You're gonna start with that thing Against, loco You want to You know Me quieres lagar el cerebro, carnal Con ese rollo de Jesucristo, nen Ya, para el hijo Chicho Eso de Jesucristo Está a los rucos, nen Para los que están en drogas, carnal Y todo eso, nen Es no para mi hijo Chicho Jesucristo es para todos Todos necesitamos de Cristo, nen I really don't care About that kind of things, carnal La de no Yo soy de en buena onda, hijo Chicho ¿Paste un día de estos Andaba yo en una disco, carnal Y iba saliendo yo ¿Andaba en dónde? Who? ¿Tú? Ahí te hablan, hijo No, 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 no A ver ¿A dónde andabas? Who? Tú ¿O mí? Sí I don't know Yo estoy hablando en serio No, yo también, carnal Chicho A ver, ¿en dónde andabas? Who, me? Sí I don't know, nen Tú acabas de decir que andabas en una disco Sí ¿Qué andabas siendo en una disco? Buscando una tentación para vencerla Hijo Ya, ya, oígame La vencí, me La vencí, carnal Ya, este payaso Sí, yo Yo estoy hablando en serio No, la neta Men, yo no voy, loco Voy saliendo de la disco, carnal Cuando veo cuatro vatos, carnal Chicho, chicho, chicho What? Chicho Eso de vatos suena feo Ay Estamos en la congregación Un poquito más de respeto Bueno, habían cuatro vatitos, carnal No, 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 no No, no, no Chicho Mejor bájale Subame, you know Bájale Ok Iba saliendo de la disco Y que, nen, cuatro, carnal Cuatro le estaban dando a uno, men Y lo tenían abajo Y le daban, le daban, le daban, nen, nen Y yo viendo aquello, hijo No, nen Hijo, yo estaba ahí, nen Y me calenté en la sangre, carnal Y le estaban cuatro contra uno, hijo Ya sabes, nen Ya uno comienza hasta hablar en lenguas Arranca la baranda Que mala rana seca y todo ese rollo Chicho Porque, nen Chicho Men Y como que el Espíritu Santo te dice Métete, chicho Que métete Fíjame, chicho, por favor Sí Sobre todo Ajá, el Espíritu Santo Bueno, loco Yo no Pero, chicho 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 Véjame Men Y cuatro contra uno, hijo Pero yo sé Que, pues, óyame Y entonces debo aquello, men Y entonces comienzo y digo Entro o no entro Entro o no entro Y le seguían dando, carnal Cuatro contra uno, nen Y yo Entro o no entro Entro o no entro Y le seguían dando, hijo Y yo Entro o no entro Entro o no entro Y le seguían dando, carnal Y al final me metí, hijo Bueno Hiciste todo lo que un buen ciudadano hace ¿Ya? ¿Sí? Sí Y entre los cinco le dimos una paliza Gua, gua, gua Chicho, chicho Entre los cinco Men, estaban grandotes, loco Chicho El Espíritu Santo me dio discernimiento, men No puedes, por favor Ok, ok Chicho Chicho Mira Hágame el favor y se despide Oh, ¿por qué, men? Ya, hágame el favor y se despide No, carnal I wanna stay here longer, hijo No, no, no No, men You know what, loco? It's why you don't like Los aleluyas banderetas, carnal Men You guys are a bunch of religious people You know, men I really don't like The kind of thing, carnal Chicho No es cierto Yeah, men ¿Sabes qué, men? Tú no me quieres aquí simplemente Porque tú no quieres Tú quieres nada más Que yo te siga el rollo De que De que Aleluya Y todo eso, hijo No, Chicho No es eso Lo que pasa es que Chicho I don't care about that kind of things, men Yo quiero preguntarte algo, men ¿Qué quieres preguntarme? Tú le andas diciendo a todo el mundo Hey, brother Jesus love you Hey, sister Jesus love you Bájale un toque, hijo Bájale un toque, hijo Tan tirsito, carnal Me queda sordo aquí No, y tienes No tienes asistente Tienes asistento, carnal Ni on ¿Qué onda? Men Ya, Chicho, por favor Ya Men Tú le andas diciendo a todo el London, brother Jesus love you Que hay de malo con eso ¿Cuántas veces me has dicho a mí Que soy tu propio, hijo? Hijo Ay, no, yo Siempre 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 Andas hablando de Cristo, men Que hay de malo hablar de Cristo Que solo hablas de Cristo Pero nunca Me lo has enseñado Yo no atrendo De lo que tú me dices, men Yo atrendo De lo que tú haces A veces hablas de que Dios Es un Dios de promesas Y tú ni siquiera Has atendido a cumplir Las tuyas con tu familia Vienes a la iglesia A levantar las manos Y a brincar como loco Y cuando llegas a la casa A pegarle a mi madre No hablas con Dios No hablas con Dios En tu vida Y no voy a dar El fin A veces Contando en la calle La gente dice Watch out Es un pandillero And I feel good, man Porque la gente Se dio cuenta Que existía Que yo era alguien I wanna be somebody, man You really don't love me Yes, I do You never show me, man Maybe I love me, man Tal de yo soy grande Pero dentro de mí Todavía soy un niño, man Un niño que necesita Ser aprobado Por su padre Un niño que necesita Un padre Que le diga Hijo, lo haces bien Te amo No, you never do that To me, man Only you talk to me About Jesus, man I don't believe In that thing, man I don't believe In that, man Y yo Yo quiero decirte algo Esta noche Jesus, I love you No Quiero decirte que me Perdones Yo quiero decirte que Que cuando tú naciste Fuiste una de las bendiciones Más grandes que Cristo Me había dado Que me ha dado Si yo tuviera que dar Mi vida por ti La daría sin pensarlo Dos veces Sabes, cuando yo era niño Mi padre nunca fue un hombre Que me dijo que me amaba Mi padre nunca me abrazó Y me dijo que era especial Hoy después de muerto Me di cuenta que me amó Lo peor de todo Es que yo siempre pensé Que yo no quería ser Igual que él Que yo iba a ser diferente Pero te he dado a ti Lo mismo que él me dio a mí Porque nunca he permitido Que Cristo me cambie Y haga un nuevo padre Para ti